Con mi carguita Con mi carguita vengo llegando De allí nomás te cuaro una dos Con mi carguita que van tirando Mis cuatro bueyes confiando en Dios Con mi carguita vengo llegando Para venderla aquí en la ciudad Por eso lleno siempre cantando El canto alegre del bananal Con mi cargamento pregonando voy El oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento muy contento voy Mientras mira con la sombra el forastero Bananero, ay bananero soy Ya me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre fregón Y me grita en un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llené dinero en mi bolsa Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Y se lleva el viento mi alegre fregón Bananero, ay bananero soy Bananero, ay bananero soy Ya me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre fregón Y me grita en un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se lleva el viento mi bolsa Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Y se lleva el viento mi alegre fregón